¡Gracias! 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 3 versículo 7 Filipenses 3 7, decía el apóstol Pablo pero cuantas cosas eran para mi ganancia las estimado como pérdida por amor de Cristo ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo el apóstol Pablo, un hombre muy estudiado, un hombre muy preparado y antes de seguir quiero decir que todos tenemos en esta vida metas, ¿quién de nosotros no tiene metas? si yo preguntaba, por lo menos alguno tendrá una meta, otro tendrá 20, no sé cuantas pero todos de alguna manera tenemos metas y muchas veces las logramos, pero hay una meta que nosotros ni buscamos, ni pensamos ni nos acordamos, es la meta más importante que nosotros debemos tener y es la meta que el apóstol Pablo nos va a enseñar en esta mañana mi meta, el cielo diga mi meta el cielo y sabe que nadie tiene esta meta de quedar al cielo aunque decimos yo voy a ir yo voy a quedar al cielo y decimos de muchas maneras que no queremos ir al cielo nadie es tonto para decir que se quiere ir al infierno solamente un tonto diría yo me quiero ir al infierno aunque si lo sale y dicen a fin que muchos se van a ir al infierno porque no saben lo que están diciendo pero bueno voy a tocar este tema hoy mi meta debe de ser el cielo a partir de esta palabra alguien alguien no me conformo porque no son conformistas me contento con que por lo menos un televidente o un miembro de esta iglesia hoy decida tener una meta y que esa meta sea el cielo amén hay mucha y el apóstol Pablo es un hombre preparado un hombre que como nació en Roma obtuvo la ciudadanía romana pero era judío él era de padres judíos pero como nace en Roma se le da la ciudadanía de Roma por eso él perseguía a los cristianos a los judíos porque se había acaso nacionalizado en Roma él era un hombre muy preparado había estudiado hasta un doctorado en la ley era un hombre que hablaba cuatro idiomas era un hombre que tenía muchísimos títulos estaba empoderado porque para poder tener cartas de poder y autoridad para entrar a las casas porque sacaba a los cristianos y matarlo estaba empoderado el hombre era un hombre muy importante era un hombre de muchos títulos pero que algún día cuando conoce a Jesús y cuando él conoce a Jesús su vida cambia completamente y todo lo que él había logrado en esta tierra todos los títulos todas las metas físicas seculares que él había logrado un día las agarró y dijo todo esto lo tengo por basura llegó un momento que el apóstol Pablo dijo para mí esto es basura y si nosotros le llamamos basura a la basura es porque no tiene ningún valor no tiene ningún precio entonces el apóstol Pablo agarró todo lo que él había logrado dice por eso el apóstol dice que ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida él había perdido todas esas cosas dice como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual no he perdido todo él no había perdido todo hasta su libertad porque él cuando empezó a predicar la palabra fue encarcelada y toda su vida la vivió en una cárcel escribiendo las cartas pavidas todas las cartas pavidas él las escribe en una cárcel para ser había perdido todo pero a él no le importaba haberlo perdido todo dice lo he perdido todo y lo tengo por basura para una sola cosa ganar a Cristo ganar el cielo hoy queremos las cosas seguras nosotros forjamos metas especialmente al principio del año hacemos nuestra lista de metas y decimos hoy voy a lograr esta meta y la juntamos le empezamos a realizar o alguien se realiza en una profesión se realiza en su matrimonio se realiza en un negocio se realiza en varias cosas y no tienen nada de mal yo no estoy diciendo que el mal es bueno pero una meta que nosotros no nos hemos fijado es ganarnos a Cristo ¿vale? Cristo no fue para nosotros pero ahora nosotros tenemos que ganarnos el cielo porque si alguien en un celular puede ganar una casa puede hacer una casa su meta es una casa y lo logra su meta es tener un carro y lo logra su meta es casarse y lo logra y así podría mencionar muchas cosas que usted logra y la logra sin orar y la logra sin orar y la logra sin buscar a Dios ¿cuántos allá afuera? han logrado tremendas cosas sin Dios cierto entonces esas cosas tú las puedes lograr pero hay algo que de esa forma tú no puedes lograr y se llama el cielo para el cielo se tiene que trabajar para el cielo se tiene que despojar de cosas para el cielo uno tiene que orar ayudar santificarse amar perdonar para uno ganarse el cielo tiene que poner por abajo todos los títulos todas las propiedades todos los bienes todas las cosas materiales eso no nos garantiza el cielo lo único que nos garantiza el cielo una iglesia santa sin mancha y sin aguda apartada del pecado apartada del mundo apartada de las cosas seculares de esa vida y esa es la meta que la iglesia y nuestros amigos independientes nos percibimos hay una meta el cielo de hoy en adelante nuestra meta tiene que ser el cielo lo que tengo que enseñar que te pides una meta para hacerte millonario porque si tú lo quieres hacer lo puedes lograr pero eso no te garantiza el cielo te puedes perder con todo tu dinero te puedes perder con todos tus bienes te puedes perder con toda tu riqueza te puedes perder con todo y caro ¿para qué quieres un carro si estás perdido? ¿para qué quieres es una casa grande si te vas a perder? yo prefiero la salvación del cielo ganarme el cielo aunque en esta tierra no me gane nada y eso no habla de mediocridad del conformismo al fin de cuentas si yo gusto el cielo el cielo viene a mí y en el cielo dijo Dios mía es la plata y mío es el oro siempre hará plata y siempre hará hasta oro y no me he comprado en una torna a cerrar temas en lo que hicieron de mi vida aleluya amén aleluya ¿cuál es nuestra meta debe de ser nuestra meta a partir de ahora? el cielo díganos los ganas ¿cuál debe de ser nuestra meta a partir de ahora? el cielo mi meta el cielo el apóstol Pablo agarró todos los títulos y dijo esto a mí no me sirve para nada yo me quiero ganar a Cristo tengo por basura todas esas cosas lo he perdido todo para ganar a Cristo para ganarse a Cristo vas a tener que perder amistades mundanas que solamente te inducen a la machanda al mandala al morandad al pecado a la lucha pero tú tienes que entender que tienes una meta ganarte el cielo Cristo se lo ganó a través de la cruz del calvario ¿cómo piensas tú ganarte la sinora? ¿cómo piensas tú ganarte el cielo? sin un sacrificio ¿cómo piensas tú ganarte el cielo? sin apartarte del pecado eso nunca va a ocurrir aleluya 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 proceder, tenemos que tener todas las cosas por basura porque esa no nos sirve para ganar con el cielo y será ya no teniendo mi propia justicia, no justificándome yo solo que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe afirme de conocerle, que tenemos que hacer la meta conocer a Jesús no porque desciendes en una iglesia cristiana conoces a Jesús oyes de Jesús pero no conoces a Jesús o no conocemos a Jesús y la dice afirme de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a hacerse de cambio a él en su muerte el apóstol Pablo tuvo la revelación, Dios le reveló dice que cuando Pablo se convierte en Jesús el antes era Saulo de Tarso Saulo de Tarso Tarso no es el apellido Tarso es un lugar donde él vivía por eso él era antes Saulo Dios le tuvo que cambiar el nombre porque era un nombre que sería la iglesia y le tuvo que hasta cambiar el nombre contra uno de nosotros necesitamos que nos cambie el nombre amén de ladrón a riesmador de resentido a perdonador amén aleluya de pecador a salvo necesitamos que nos cambie el nombre entonces Dios le gana el nombre a Saulo y le dice ahora te vas a llamar a Pablo cuando él se lo encuentra en el camino y ya donde sale la conversión que tuvo Saulo de Tarso con Jesús entonces cuando él acerca a Jesús dice que él se desaparece 14 años no se supo de Pablo pero en esos 14 años dice el apóstol Pablo no sé si fue mi cuerpo no sé si fue mi cuerpo si me llegó al cielo no sé dónde qué pasó conmigo pero 14 años Dios lo estuvo equipando Dios lo estuvo habilitando Dios lo estuvo revelando todos los misterios de Cristo y por eso él decía yo quiero hallarme en él yo quiero conocerle a él y dice yo sé cómo llegó Jesús al cielo a través del padecimiento dice aquí y a través de su muerte como nosotros vamos a ganar esa meta que es el cielo a través de padecimientos al que no nos guste amén a través de la muerte de morir las mil muertes que tenga que morir morir yo morir al pecado morir y renunciar al oculto chame gozoso esa es la forma de llegar al cielo esa es la forma de llegar a la meta que es el cielo meta que nadie tiene todos tienen una meta para las cosas seculares para las cosas profesionales y cuando yo sea un profesional y cuando te mueras a dónde te vas a ir y cuando a ti yo me estoy preparando para la muerte nadie se prepara para eso porque nos sentimos tan seguros que no vamos a ir y no nos apuntemos si no hemos caminado hacia la meta y el apóstol Pablo decía yo quiero tener los mismos sufrimientos que Jesús y voy a padecer la misma muerte de Jesús aleluya porque para llegar a la meta tenemos que sufrir es parte del paquete por eso Jesús dijo es necesario que por muchas por muchas por muchas por muchas por muchas por no decir todos los días tribulaciones entraremos al reino de los cielos aleluya no dice a través de muchos bienes a través de mucha riqueza yo voy a entrar al cielo para que tú quieres riquezas en el cielo está repleto de riquezas para que tú quieres esas cosas que en el cielo te sobran que están hermosas aleluya verso 12 verso 11 si de alguna manera llegaste a la resurrección de los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si lo pasía aquello para lo cual fui también nacido por Cristo el apóstol Pablo con toda la santidad y pureza que él tenía decía no lo he alcanzado todo muchos aplican esto para decir no he alcanzado todo tengo el terreno que me falta la construcción no lo he alcanzado todo tengo la casa pero ahora falta muerda no lo he alcanzado todo tengo la casa tengo los muebles pero ahora me falta el carro tengo una colchera que me sirve no lo he alcanzado todo señor el apóstol Pablo no se dé ferida a eso él decía yo no soy perfecto todavía estoy buscando la mente del cielo todavía estoy prosiguiendo a la mente por eso dijo dice prosiguo a la mente no pretendo haberlo ya alcanzado el hermano pensó doce me te adelanté no que ya sea perfecto sino que prosiguo y miren lo que decía el apóstol Pablo haber sin hombro a veces nosotros nos sentimos tan seguros que vamos al cielo porque nos venimos a sentar a Maranata porque nos sentamos en una iglesia y les digo yo estoy seguro al cielo tristemente muchos van a pasar por Maranata derechito al infierno que dice que Maranata haya sido el puente para ir al infierno porque no te fijaste en la meta el cielo te fijaste en la meta la casa el negocio las cosas materiales pero nunca te fijaste en la meta el cielo y eso Dios nos va a perdonar aleluya diga aleluya o ya ya no se que pero diga algo aleluya y el apóstol Pablo dice no que yo lo haya alcanzado todo prosigo a ver si lo a ver si logro llegar al cielo con todo santo que lea decir a ver si logro y nosotros nos sentimos tan seguros pecando mintiendo difamando engañándolos traicionándolos llenos de puntos llenos de pecado diciendo que vamos al cielo aleluya diga aleluya aleluya dejé de ver mis notas versos tres hermanos yo mismo decía el apóstol Pablo se ponía de ejemplo yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero un acosado olvidando ciertamente lo que queda atrás y encendiéndote a lo que está adelante dice el apóstol Pablo yo no he alcanzado todavía mi santidad completa todavía me sale la carnalidad todavía me enojo de vez en cuando todavía me desespero de vez en cuando todavía pienso o siento algo que no dejo de sentir lo que decía el apóstol Pablo pero una cosa o él hacía una cosa por eso agarró todos los títulos en lugar de ponernos en apareos y los en apareos agarró todos y los tiró a basura te cuento a mí no me sirve para llegar al cielo y ser una cosa voy a hacer olvidando ciertamente lo que queda atrás atrás debes llegar atrás el pasado hay gente que no puede avanzar porque tiene el pasado enfrente olvidando lo que queda atrás quien te dice a ti que puede llegar al cielo mirando atrás te vas a tropezar te vas a caer no lo vas a lograr hay gente aquí y aquí el evidente que tiene que olvidar su pasado hay gente que por su pasado por lo que me hicieron por lo que no me hicieron porque me pudieron haber dado y no me dieron porque mis padres nunca me abrazaron hay gente que está viviendo de eso ya los padres ya me viven y todavía están el pasado volteando atrás te va a pasar como la mujer te lo te vas a quedar como una estátua de sal y no vas a entrar al cielo que es la meta que tú debes de tener amén hay gente que lo que estamos haciendo atrás porque dice es que me traicionaron es que me abandonaron es que lo que me hicieron ¡pum! olvidando lo que queda atrás decía el apóstol hermano ¿saben por qué? porque yo creo que de repente le venía culpa porque él mató a muchos cristianos porque cuando mataron a Esteban el primer día como jovencito de la iglesia permitiva dice que cuando estaba matando a Esteban Sában estaba ahí viendo como lo mataban y estaba probándolo y yo creo que era la culpa la alteración el recantimiento que a él venía de cómo puede haber yo hecho eso a los cristianos y probablemente él estaba bien quería vivir del pasado y volteaba y decía no una cosa voy a hacer una cosa voy a hacer olvidando ciertamente lo que queda atrás y me voy a extender hacia la venta el cielo olvídate es que mi padre es que mi madre es que nada yo fui un éfano de pequeña mi padre se buscó una madre me buscó una madrastra y se dijo a ella nunca me arrasó mi padre usted cree que no estoy ay es que mi padre nunca me arrasó eso olvide olvidado que no porque solamente usamos como pretexto para no ir a la venta que se encierra déjame déjate de pretexto dile que está de la madre amigo del evidente déjate de pretexto si haz como el angoso hermano dijo olvidando ciertamente lo que queda atrás y encendiéndote a lo que está delante no la casa no los tienes eso lo consigues ignorar al cielo diga al cielo aleluya olvidando tu pasado lo que te dieron lo que no te dieron las traiciones es que en el cielo aleluya tienes que dejarlo atrás y ve hacia la venta que es el cielo mientras sigues viendo lo que está atrás no avanzarás estará siempre estancada y lucha ¿eh? gloria a Dios mientras estemos recordando lo que lo que lo que te pasó estás perdiendo un avance en tu vida espiritual vamos a ir al siguiente verso 14 prosigo a la venta el apóstol Pablo nada lo detenía except dice prosigo a la venta al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús prosigo a la venta ¿cuál era su meta? el cielo él dice ahí está mi premio ahí dice Apocalipsis que se levanta a los que llegan al cielo a los que vencieron el pecado el mundo la maldad la mentira la fornicación el alter y toda clase de pecado todos aquellos que la vencieron dice Apocalipsis que te va a dar un anillo con una piel de fila blanca hasta no dar color pero dice algo más con un nombre nuevo dije gloria a Dios que me van a cambiar el nombre porque mi nombre no me gusta para nada dije gracias a Dios que me vas a dar un nombre donde estoy segura que mi piel de cita blanca va a decir intercesor no predicadora intercesor aleluya porque el rey amar más va a ser mi nombre aleluya porque dice aleluya que el apóstol Pablo decida prosigo a la meta al premio supremo el llamamiento de Dios en Cristo Jesús tu mejor llamado es salir al cielo tu mejor llamado es el cielo tu mejor llamado es salir al cielo ¿de qué te sirve? llenarte de tantos títulos de tanto bien sin perder el cielo de nada nos sirve diga de nada nos sirve para llegar al cielo tenemos que tener una disciplina hoy están los vuelos olímpicos y todos los que llegaron ahí los competidores llegaron ahí porque tuvieron disciplina porque se disciplinaron en su alimentación en el cuerpo que ellos practican en el deporte que ellos practican en el cabalita en el de el de natación de clavos todos en su disciplina se se disciplinaron en la alimentación en el entrenado en se evitaron de a fiestas de embriagarse se evitaron de muchas cosas de amistades para llegar aquí y estar ahí persiguiendo una meta cual ganar y como esperas tu llegar al cielo ratificarte y como tu creas que vas a llegar al cielo embriagas mintiendo lleno de mentira lleno de de pecado si físicamente puede un jugador haber llegado a los Juegos Olímpicos ningún competidor llevó a los Juegos Olímpicos brillando comiendo chicharrones hamburguesas tomando coca ¿no? entonces como tú y yo pretendemos que al cielo nos hagan lleno de pecado que de hoy en la edad nuestra meta se enciende aleluya y reemplazo al cielo en el Evangelio cambia con toda tu vida en tu corazón hey hey hey